A ver, esto es rápido, cadero. Ustedes se acuerdan, no sé, si no han entrado a mi canal de YouTube y no han visto la pestaña de comunidad, no van a poder saber las publicaciones y los cortos que he dado de vez en cuando. En uno de mis cortos que subí, subí la polémica que hay con la foto esta de Big junto con el Tiger. Bueno, Ardo publicó una respuesta en su cuenta oficial de Instagram, se las voy a dar aquí, poner rápido. Tigre Zona, tu presencia es asquerosa pero jamás podrá ensuciar el respeto que le guardo a nuestra historia. Mejor ve comprando Pumper. Muchos, muchos sigan creyendo que esto es un juego de cesárea y con la canción de niñito cubano de fondo. Un gatito haciendo mueca. Y ahora el Big, debido a esta respuesta, ha publicado una más que se las voy a dejar aquí. Y nada, nos vemos en el próximo video. No se olviden darle like al video, activar la campanita, dar las notificaciones, esas cosas. Los dejo con la respuesta. Ok, además a propósito de lo del concierto quiero hablar sobre algo que ha suscitado una polémica. No sé a qué dimensión, entre los seguidores de los chismes de redes sociales. Y fue la foto que subió el Tiger. Bueno, el Tiger llegó al lugar, él solo pidió permiso para ir hasta donde yo estaba, momentos antes de yo subirme a cantar. Con todo el respeto del mundo me pidió la foto. Con todo el respeto del mundo me pidió permiso para subir la foto. Y yo se lo di. Y se lo di porque yo sé quién soy. Lo sabe el Tiger. Lo saben los que escuchan mi música. Y lo saben también los que no escuchan mi música. Como ustedes saben, como saben los que van a mis conciertos, que son mis seguidores reales. Ustedes saben que yo no me muevo del lugar hasta que la última persona que está ahí y quiera tirarse una foto conmigo se la tira. Así que van a ver esas y van a ver muchas más. Yo no conozco al Tiger, él y yo nos hemos visto dos veces en la vida. Esta fue la segunda vez. La primera vez nos vimos en Cuba, él saliendo de casa de arte. Él y yo no somos amigos, no tenemos una relación. Así como hay gente que está queriendo hacer ver la situación que él tenga en internet con los chismes y todas esas cosas. Yo soy ajeno a todo eso, como ya les digo, no nos conocemos y yo no estoy pendiente a los chismes. Y la situación que tienen él y Ardo es una situación de él y de Ardo. Las expresiones que hizo Ardo con respecto a la foto son las correctas. Es imposible que el legado de los ardeanos se pueda destruir con alguien subiendo una foto. Ni el Tiger, eso no lo puede hacer el Tiger, ni lo puede hacer nadie. De la misma manera que no pueden destruir el legado de los ardeanos. La manada de más vibrantes estos que se hacen llamar la cueva y que son amigos de Ardo, que se pasan la vida hablando mierda de mí en internet. De esa manera tampoco se puede destruir el legado de los ardeanos. Y si la idea que tienen es destruir el legado de Vian, el primer paso para hacer eso es que los que hayan tenido que ver con Vian alguna vez, se paren frente a frente con Vian y le vean la cara. A partir de ese punto, vamos a ver qué es lo que pasa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!